¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mike Crack y hoy estamos junto al soberísimo Onzo en un nuevo podcast. ¡Hola! ¡Hola, papu! ¿Qué tal, papu? ¡Tanto tiempo! La verdad que cuesta, cuesta contactarte, ¿eh? Cuesta contactarte hoy en día. Bueno, tampoco tanto. Es que han sido días muy ocupados. Hoy tenemos episodio especial porque vamos a responder un montonazo de preguntas que nos habéis hecho sobre, eh... El último episodio. Sí, el último episodio. De las pérdidas de Mike. Así que, Mike, preparadísimo porque hoy tenemos... Vamos a estar dos horas mínimo grabando, no sé. Son... Tenemos, sí. Tenemos una lista de más de 50 preguntas. Sí, más de 50 preguntas. Increíblemente. Si no me equivoco, si no, pues son feo al editar burras. Esto... Vamos a haceros un resumen y vamos a dejar aquí las mejores preguntas. Y luego ya otras preguntas a lo mejor que no sean tan interesantes las seguimos publicando por separado en el canal. Así que, Mike, preparadísimo. Hombre, listo, cuando quieras. Pero, ¿ante cuánta de la meta de like? Ojo con eso. Es que... Están muy ratas últimamente. Sí, la verdad que sí. Con menos 50.000 likes. 50.000 likes, me animo. 50.000. 50.000 likes. Así que... Le he puesto fácil, eh. Le he puesto fácil. Eh, más fácil que vos cuando te dan chocolate, eh. Vamos, primera pregunta. Eh... A ver. La más obvia, yo no sé, ¿no? Pero ¿habrá segunda temporada? ¿Habrá segunda temporada? Espera, ya te va. Sí, sí, va a ver. Es que estamos trabajando en ella. Perfecto. Ya, o sea, eso no es un secreto, vamos. Claro, es que ya no es secreto. Pero bueno, ahí la dejamos la pregunta para ver si el que tenía duda. Así que bueno, eh... Siguiente pregunta. ¿Mike.exe es el futuro de Mike? Vale, eh... A mí me gusta... Voy a intentar que cada temporada sea autoconclusiva, ¿no? Entonces, eh... Podéis entender la temporada una como que es un bucle, ¿vale? En la cual justo al final Mike se transforma en el exe y como que se entiende que va a hacer lo mismo. Que de algún modo matará a su exe que tiene ahí e irá al pasado donde, eh... Pues intentará ayudar a otro Mike de otra dimensión y... Lo mismo, otra vez volverá a morir Trollino, ¿vale? Viéndose así de esa forma, sí, sí que es... Eh... El exe es el futuro de Mike normal. Eh... Pero en realidad no es así, ¿vale? O sea, en realidad, eh... Digamos que simplemente son dos dimensiones que van en paralelo, solo que una está más adelantada, ¿vale? O sea, la de Mike exe es una dimensión, la dimensión de los exes, que están un poquito en el futuro. Y por eso hay una versión... Como de cada compa y de cada personaje, pero exe, ¿vale? Y de cada persona, porque es lo mismo que en el futuro. Entonces, es algo así como una especie de Terminator, que venía del futuro para intentar que... Que el futuro llegue a ser como era en su dimensión. Pero no son directamente el futuro, eh. O sea, el exe siempre ha sido exe y Mike siempre sea normal. Ok. A ver... No, es un poco complicado hablar de estas cosas. Sí, es un poco, pero... A ver, yo lo tomo más... Lo tomo más como si fuera la gema del infinito, ¿no? O sea, así pienso yo, digamos... Sí, no, pero... Pero las diferencias son mayores, porque no es simplemente que tú haces un cambio y entonces se desprende a partir de ese cambio otra dimensión, ¿vale? O sea, no son infinidades de dimensiones, cada una con las infinitas posibilidades de lo que puede pasar en la historia, sino que simplemente hay una dimensión de los exes y una dimensión normal. En la dimensión normal están un poquito atrasados, la dimensión de los exes, que es la llamada Mundo Oscuro, va adelantada, y luego además tenemos una tercera dimensión, que es donde vimos a los Amongers, que esta dimensión va a tener mucha importancia de la hora en adelante. Solo digo, solo digo, que por qué está destruida la dimensión de los exes, por qué será, ¿vale? Ok, ok. Mucho suspenso por hoy, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se enterarán los demás compas de que Trolli murió? Por cierto, Papu, minuto de silencio por Trolli no, hoy la verdad que, bueno, murió un grande. Venga, que hay que llegar a los ocho minutos, un minuto de silencio. un minuto de silencio. Murió un grande, se convirtió en dona. ¿Ya? Sí. Ya, mucho. Pues a ver, no sé cómo se enteraron. es que eso no va a salir. Vamos a hacer ahora, en la segunda temporada, va a haber un pequeño time skip y digamos que no va a ser inmediatamente después de donde se murió Trolli. Entonces va a haber ahí como si hubiesen pasado unos días. Perfecto. Bueno, ahí te lo dejan caer, ¿eh? Vale, este, siguiente pregunta que es sobre My.exe. Ok. My.exe, al final, ¿quiso proteger a Trolli o matarlo? Porque en tu canciones que va con My.exe, dais intenciones, ¿me entiendes? A ver, hay mucha confusión al respecto. Yo creo que es que la gente no capta la idea de que Lexe siempre intentó simplemente separarlos para evitar que Mike la lie. Entonces, en sonríe más, los intentó separar por la fuerza. O sea, controló a Mike, intentó hacer que Mike lo ataque para que Trolli no, pues, se asuste o vea que es peligroso y se separe de él. Más o menos le funcionó porque Mike vio que era peligroso para Trolli no y se le alejó. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que después se arrepintió, decidió que, luchar por sus sueños, bla, 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 de ten ten y volvió. ¿Vale? Nuevamente no volvió Mike, volvió Lexe, que intentó como reemplazarlo, ¿no? Lo que pasa es que, nada, al final, pues, unas cosas y otras, Mike llegó a la vida de Trolli nuevamente, intentó Lexe separarlos una vez más esta vez, haciendo que se enfaden, ¿vale? y nada, digamos que se juntaban un momentito y se lió. Vale, entonces, el objetivo en sí de Mike.exe fue querer separar a Mike de Trolli para que no llegara a pasar a este final. No este final, sino un final mucho peor. Ah, bueno. O sea, que este no era un final peor. a ver, podría ser peor. O sea, al final, piensa cómo está el mundo oscuro, ¿vale? Está muerto. O sea, solo está Lexe. Entonces, el ex alfía lo que quiere es evitar la destrucción de ese mundo también. Pero bueno, obviamente, también quería intentar salvar a Trolli. Ok, perfecto. Entonces, estás dando a entender que en sí, en la parte cuando le tocó a Lexe, fue mucho peor que la que tocó a Mike. Sí, es que a ver, en la dimensión normal, en el mundo ordinario, que lo llamo yo, tenemos, tenemos, vale, hablo así porque es como nuestra dimensión. Tenemos la suerte de que Lexe vino de otra dimensión y a partir de cuando vino, nuestra historia empezó a cambiar de curso. Entonces, las cosas en el mundo de Lexe, en el mundo oscuro, fueron distintas. Bueno, ya se sabrá en la segunda dimensión, o sea, nada, ya se sabrá en la segunda temporada qué es lo que pasó y por qué está todo destruido y qué va a pasar ahora con la dimensión nuestra, con la del Mike normal. Andamos un poco iléxico, ¿no? Pero bueno. A ver, es que son dimensiones, son conceptos un poco difíciles. ¿Tuviste alguna inspiración o referencia para este capítulo? A ver, yo creo que lo que es la muerte de Trolli, para describírselo a los animadores de cómo tenía que verse más o menos, les puse referencia a la muerte de Ace, de One Piece. pero luego, más allá de eso, realmente, o sea, lo que es a nivel de guión y tal, es todo original. O sea, como siempre, iré influenciado con cosas que yo he visto, que me han marcado y no me he fijado, pero, o sea, la idea era, desde el principio era esta, que Trolli no tenía que morir, de una forma que ni Troll, o sea, ni Mike ni Alexe fuesen los culpables de forma directa, ¿sabes? porque no quiero dar esa imagen de maldad, ¿no? de ninguno de los personajes. Claro. Y bueno, se nos ocurrió eso, que en un ataque que Troi no se pusiera en medio, que el ataque, pues, se desviara y le dio por accidente a Trolli. Vale. Este, a ver, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Fue difícil grabar las voces a la hora de hacer este capítulo? No. A ver, yo, poquito a poco he ido aprendiendo, yo creo que se puede ver en las perrillas de Mike cómo vamos mejorando todos el doblaje, a mí no me costó mucho, la verdad, o sea, me costó más, por ejemplo, el episodio anterior, ¿sabes? En el cual Mike tiene que estar como gritando, enfadado y tal, y creo que Trolli no es lo mismo, o sea, al final, Trolli no, lo de morirse, es muy fácil, o sea, eso, tengo frío, Mike. O sea, es más fácil, ¿no? Ahora, vos me comentaste en el anterior podcast que eras director de doblaje, a la hora de hacer eso con Trolli no, ¿cómo fue? O sea, ¿no se mataban de risa por el hecho de cómo gemía o cosas así? No, o sea, porque la verdad es que doblar es un proceso muy aburrido, ¿vale? O sea, hay cosas que hacemos pues de gameplays, de retos y tal, que es muy divertido, que sobre todo cuando es en vivo, tú llegas y haces, te puedes divertirte mientras grabas, el doblaje es como leer un guion, entonces no da esa sensación de divertirse, entonces lo intentamos hacer como rapidito porque no es divertido. Bueno, también depende de con quién, ¿no? Con Timba, por ejemplo, te mueres de la risa porque está todo el rato improvisando, metiendo chistes, ¿sabes? Ajá. Pero digamos que, que eso, que entonces vamos de forma muy práctica, en plan, vale, ahora tienes que toser, hacer un, tengo frío, entonces lo hace, no me convence, a ver, repite, hazlo un poquito más lento, tengo frío, ahí está, perfecto. O sea, no es un proceso como que nos muramos de la risa. Ah, ya, perfecto. Increíble. A ver, pero yo creo que, ok, aquí en el doblaje se la pasan de fenomenal, pero a la hora de editar los episodios, este, lloraste, no sé, cuéntanos qué es lo que vas a hacer. ahí sí, a ver, a ver, son, siempre digo que son tres frases, ¿vale? La fase de guión, fase de doblaje, y, bueno, la fase de animación y, perdona, la fase de, de poner la música, ¿no? Y todo esto, en esas fases, pues a ver, yo cuando pienso en lo que es la idea y hago la sinopsis y tal, pues a ver, es algo que he ido pensando yo, me parece emotivo, pero no me hagas llorar. Eso ya ha pasado, guionista, guionista es el que pone, pues, todo bonito, ¿no? Y dice las posturas de los personajes, cómo van a estar, ahí yo cuando voy corrigiendo eso y, y modificando las frases de, de los diálogos y todo, ahí sí, se te cae la lagrimita porque estás leyendo una cosa muy triste. Luego eso pasa a animación, cuando los animadores te lo devuelven y lo vas viendo, pues, ahí estás más pendiente de los errores y tal y entonces eso tampoco, más que pena, te das tres porque estás diciendo, guau, parece cutre o no se ve, o sea, piensa que la animación muchas veces no es como tú te la estabas imaginando y destresa, ¿no? Porque, yo qué sé, porque dices, uy, que aquí ha puesto una cara que no es o aquí no parece, no se ve bien o no sé qué cosa. Sé que me lío mucho, pero es que es muy complicado esto. No, no te preocupes, la idea. Y luego ya llega a la última fase que es la de ponerle la música que hay nuevamente, pues, entre que estabas componiendo, bueno, la compone todo Dante, pero le voy a ir dando instrucciones, ¿no? No, que haga algo así y le paso referencias y pues entre que la música es triste, la pones y junto es todavía más triste y ves como cada vez que veía esa parte, o sea, tenía que ir como muy rápido porque es que me da pena, me deja mal, te deja como un vacío en el estómago. Hay una punzadita, Peppa, no, no, ¿por qué muere? O sea, a mí me da pena, me da pena, sí, no, y aparte que a tus suscriptores lo has hecho, bueno, al fandom le debes un mes de psicólogo, ¿eh? Un mes mínimo, pero bueno, a ver, eh, hablando de Trollino, Trollino, ¿qué piensa del final de la temporada? O sea, ¿qué pensó? No me lo ha dicho, no tengo ni idea, o sea, la verdad no tengo ni idea, no sé ni su expresión cuando le dijiste, ¿eh? Es que a ver, no veo si la grabas por ordenador, o sea, sé que él estaba conforme, que le parecía bien, y, o sea, estaba avisado de que su personaje murió al final desde hace muchos meses, eh, y en su momento se apliqué de, oye, que esto no es porque me queda esta ciudad de ti, ni nada, que es lo más importante, ¿no? O sea, de a ver si va a tomárselo a mal, eh, pero nada, o sea, eso ya lo sabías de hace mucho, y nada, simplemente, pues cuando llegó, fue como un capítulo más, de mira, se graba tal, y nada, y listo, eh, entonces no sé qué decir, o sea, no, fue normal, digamos, ningún compas, salvo Rius, que me dejó por ahí un WhatsApp, y, no es que me hayan venido los compas, cuando yo acabé el estreno, decir, oh, eh, me ha parecido muy bonito, me ha gustado, me ha impactado, no, o sea, a lo mejor ni lo han visto, no sé, yo no tengo, o sea, no sé, ah, sí, sí, Timba también me dijo, que hice muy bien, el lloro del final, ah, sí, 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 no sé, y eso fue, de repastar interpretación, sí, no, la verdad que quedó espectacular, hasta que yo creí, la verdad que lloraste, en serio, o sea, a la hora de grabarme, ¿entendés? A ver, te dejas llevar, es como un, a ver, intento hacer en vivo, un doblaje, hacer en vivo, un, un, aparte de podcast, hacemos en vivo de Mike, Mike Tolera, el guión, porque si no, no, vale, ya tengo aquí el guión, a ver, lo que pasa es que cuesta meterme en situación, o sea, porque no estoy escuchando algo de trolley, vale, pero bueno, sea un como, trolley, no, no digas eso trolley, te vas a poner bien, no te preocupes, voy a llamar a alguien, a raptor, raptor sabrá que hacer, trolley, trolley, no, no, no puede ser, trolley, trolley, oh no, otra vez no, dios, aplausos por el crack, no me abandonas, trolley, se me va a llorar, un poco difícil, pero bueno, dios, oye, habla lo que hiciste, la voz de Mike.exe, te cuesta hacer, como, como, o sea, como la formás, para que, para que salga la voz, no la sé, yo la hago así, como desde la garganta, hablo, hablo agudo, y con mucho, mmm, dios, el exe siempre está como muy, dios, costar, no me cuesta hacerla, dios, el exe, que quiere decirle a los suscriptores, que quiere decir al fandom, a ver, Mike, exe quiere que sean buenos con sus madres, y que se laven bien las manos, al volver de la calle, dios, que épico, no, tan buenísimo, no sé, a ver, además, el exe, tiene un sutil retoque de voz, que hace más por ordenador, para meterle un, una pequeña doble voz, entonces suena como, con un refuerzo por debajo, pues, es tan sutil, que apenas se nota, en Tenten lo tenía muy fuerte, también lo hacíamos de una forma distinta, la voz, pero ahora la verdad es que, o sea, no te va a quedar tan bien como los vídeos, por eso, digo, aparte de que, yo antes de grabar, hacer doblaje, hago siempre un calentamiento, o sea, no me puedo perder a nada, así de la nada, llorar con Mike, por ejemplo, primero necesito hacer unas frases, como de, para pillar la voz bien, ¿no? de poderme, Trolli, falta mucho, es que tengo hambre, y ahí ya, ¿sabes? una vez tengo la voz, pues poquito a poco voy, sí, perfecto, voy llevándola, ahora triste, ahora enfadado, claro, no, te quedó épico, de hecho, yo no le noté la diferencia, porque se, se escuchó igualito, ah, pues mira, me alegro, he intentado que sea igual que el episodio, sí, quedó espectacular, de hecho, fue un placer haber escuchado esto, pero bueno, increíble, a ver, hablando de, de la trama que pasamos en el último episodio, de las perrerías de Mike, aparece Gorilino, ahora, el punto es, eh, vimos que Mike.exe le clava la espada, ¿no? en medio de, lo hace, ahí le hace filetear, eh, quien se llevó la peor parte de sí, fue Mike, eh, ¿por qué no se murió? o sea, lo vimos ahí derramando, si, hay mucha gente que ha preguntado, ¿por qué Mike no se murió? se atravesaron con una espada, eh, para empezar el daño se reparte, aunque la herida la veamos, que la tiene Mike, no significa que parte del daño lo tenga, también internamente Trollino, ¿vale? pero bueno, eh, por lo que no se murió, en realidad, es porque Gorilino, hace una bola así de grasa tan grande, eh, la espada no tocó ningún órgano vital, ni nada, o sea, si pudiéramos ver con rayos X, por el atraveso, no le pasó, ni le rozó las costillas, esa directamente, la paga atravesó, la grasa, es como, claro, es como que la herida, aunque Mike esté, como así, atravesándole, pues, bueno, gracias al lado contrario, el corazón, que fuese por aquí, vosotros, sos un ejemplo, digamos que la herida, en Mike, rodeaba, rodeaba el cuerpo, ¿vale? o sea, rodeaba, no, no le atravesa directamente, porque, el espazo, a quien salió esa gordilino, que, que estaba como hinchado, ¿cómo estás ahorita? que, que desgraciado, no me pagan para esto, no me pagan para esto, eh, calmate, no me saques a Lex, me da miedo, vamos, a ver, y ahora, ¿quién es el verdadero villano, de las perrerías de Mike, si vemos, que nos has explicado, que Mike, en Mike.js, no tiene la culpa, ¿ya? ¿quién es el verdadero villano? ¿o no existe? a ver, primero, que nadie es bueno, ni malo, o sea, no te digo yo, que pueda haber un giro, y que un personaje, ahora creemos que es bueno, sea Mike, el ex, sus amigos, se puedan tornar, en malos, pero, a lo largo de la serie, vais a ver que hay, diversos malos, eh, y bueno, en la temporada 2, va a ser uno, que lo conoceréis pronto, se ha introducido al principio, de la segunda temporada, eh, y que aunque no sepáis quién es, ya sabéis cosas malas que ha hecho, así que bueno, ya, ya lo veréis, cuando se explique todo, al principio va a haber bastante core, ¿vale? o sea, explicar bastante la historia, y eso va a ayudar a que muchos ya empecéis a ubicar personajes, y que digáis, vale, esto es lo que pasó aquí, este es el malo, etc, etc, vale, Maicra, este, vente, acércate al, acércate por favor, acércate, ¿quieres ver las imperfecciones de mi piel? sí, quiero ver las imperfecciones de tu piel, a ver, Maicra, te quiero comentar que, ya terminó el podcast, te terminó las preguntas, vale, eso, vale, ¡ah, Dios, al fin! ¿cuánto llevamos? no sé, tampoco, una hora, una hora, Dios, vale, a ver, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, ya saben chicos, si quieren más de esto, dejen su apoyo, que nos, nos inspira, o nos da ganas de volver a traer podcast, y responder sus preguntas que ustedes tengan, por si acaso, las preguntas las formulamos en mis redes sociales, que la tienen el primer día en la descripción, y no olviden de, de seguir a Maicra, que es el, el, el personaje principal, sí, por favor, que necesita suscriptores, que necesita suscriptores, y Alexia también, Alexia igual, Alexia nunca está de más, pero bueno, algo más que decir, nada, que, que sonrían más, que, espero que les haya gustado el podcast, que tiene su trabajo, tengo un gran trabajo, así que, me voy a ir a editar, ahora tiene que editar mucho, y bueno, sin nada más que decir, me despido, adiós, un buen, 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 tan, que, tan, tan. ¡Suscríbete!